Minifox, la decisión del equipo Dan. Eso, eso es... ¡Es un misil! ¡No! ¿Están bien? ¿No estás herida? Para nada. Estoy bien. Estuviste increíble, Azul. Lady Kara, ¡despierte! ¡Estaba soñando! ¡Estamos en medio de una reunión! Debemos pensar en un plan para vencer a los Minifox. ¡Pero claro! Pero qué extraño. Antes estaba diciendo en su sueño, ¡Estuviste increíble, Azul! Pero díganos, ¿quién es ese hombre azul? ¿Podría ser el agente azul de los Miniforps, acaso? ¿Qué? ¿Qué están diciendo? ¡Es un indomortable de los Miniforps! ¡No tienen nada increíble! ¡Pero no nos golpee! ¡Usted fue quien dijo que él era increíble! ¡Él es nuestro enemigo! ¡Eso lo sabemos! ¡Ya ni siquiera entiendo por qué estamos peleando! ¡¿Por qué estamos peleando?! ¿Qué es eso? ¿Verdad que es una belleza? Se la compré a alguien que conozco, pero está como nueva. Recuerdo que ya escuchamos eso hace tiempo. Sí, tengo un mal presentimiento de esto. ¡Ay, igual yo! ¿Listos para ir de campamento? ¡Rayos! ¡En marcha! ¡Ah! ¡Fui yo! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Estamos listos! ¡Ah! ¿Entonces ya pensaron en un nuevo plan, Equipo Dan? Es que, bueno... No tenemos ninguna idea Si pudiera darnos un poco más de tiempo Qué triste, son aún más inútiles de lo que creí Ya lo sabía, así que hice un plan Me llamo Rosti Voy a convertir todo el metal del mundo en óxido Tienen que regresar a la Tierra con Rosti ahora Es una orden del Maestro Senos Sí, enseguida, señor Oiga, Lady Cara ¿Qué? Creo que usted ya no quiere trabajar más para el Maestro Senos ¿Qué estás diciendo, Dante? Es solo que hacer todas esas cosas para hacer a la gente miserable Parece que nos hace miserables Nosotros no comenzamos como sirvientes del Maestro Senos en primer lugar ¿Por qué están diciendo esas cosas? ¿Ya llegamos? ¡Nasí llegamos! Miren lo que hice por su culpa Ahora ni siquiera sé dónde estamos Perdón, Lady Cara Pero miren todas las cosas que puedo hacer óxido ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auxilio! ¡Diadori, no te vayas! ¿Qué está pasando? ¡Esos rayos oxidan todo el metal! ¡Miren por allá! ¡Es obra de un alien! ¿Un alien? ¿Y en la ciudad? ¡Tenemos que actuar! ¡Hay que darles una lección! ¿Lady Kara? ¿Segura que podrá pelear cuando lleguen los Minifors? ¡Por supuesto que sí! ¿Por qué dices tonderías? ¡Dejen de hacer eso! ¿Los Minifors llegaron? ¡No eres...! ¡Ataquen! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Garón! ¡Garón! ¡No! ¡Eres fuerte! ¡Fuerza, escuro fantástico! ¡Ataque! ¡Lucy! ¡Bien! ¡Tengo un truco nuevo! ¡Te voy a convertir en óxido! ¡Cuidado, azul! ¡Óxido! ¡Ladie cara! Perdón, no fue mi intención. Oye, ¿por qué hiciste eso? ¡Fue solo un accidente! ¿Por qué haces eso? Solo fue un accidente. ¡Rollo éxido! ¿Qué? ¿Ahora pelean entre ellos? Lo que pasa es que ese es un baile para nosotros. ¡Un verdadero héroe nunca desperdicia una oportunidad como esta! ¡Fuerza doble espada X! ¡Fuerza doble espada combinada! ¡No podemos seguir peleando! ¡Retirada! ¡Azul! ¡Son unos tontos incompetentes! ¡Lo lamento, Maestro Seinos! Entonces, en lugar de ayudar, han decidido solo estorbar. Yo estaba pensando... ¿Por qué no renunciamos, ya que solo le estorbamos? ¡Dancho! Lady Cara, usted ha estado pensando en lo mismo. ¡Pero Dante! Así que ahora me quieren traicionar. ¡No lo estamos traicionando! Es solo que usted cree que somos incompetentes, Maestro Seinos. Cierto. Y los incompetentes como ustedes no deberían de existir. Están despreciando el honor de ser mis fieles sirvientes. ¡Es un crimen imperdonable! Maestro Seinos, tengo una excelente idea. ¿Por qué no me deja que me encargue de estos bufones? ¿Una excelente idea? De acuerdo. Encárgate tú. Les daré una última oportunidad. Podrán irse con honor después de una misión exitosa. La misión es ayudar a Rusty y destruir al nuevo robot combinado Miniforce. ¡Pero ese robot es increíblemente poderoso! ¿Y si nuestro Dumbot Z se oxida durante la misión, Zord? No tienen de qué preocuparse. Ya le apliqué una capa especial protectora a su robot contra el óxido. Si vencemos al robot combinado Miniforce... ...entonces así conseguirán su libertad. Ya entiendo. ¡Vamos, Dante! ¡Dancho! Esta será la última misión del equipo, Dan. ¡Sí! ¡Hum! 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 Gracias por ver el video.